Aunque en los albergues de la ciudad hay espacio, hay quienes prefieren estar libres y vivir en la calle, tal es el caso de una mujer quien se hace acompañar por un hombre en la plaza de la presidencia municipal. En este sitio se quedan día y noche, las bancas son su cama, su silla, su área de baño y toman los muros de contención como tendederos justo en la calle Guerrero, donde diariamente pasan miles de automóviles y transeúntes. Aunque hay quienes muestran su bondad y ofrecen algún pan a los que están sin techo, otros simplemente los ignoran como si no estuvieran ahí, pero hay otros que se quejan del lugar que utilizan, pues en repetidas ocasiones estas personas han sido movidas de un lugar a otro. Durante la temporada de frío, esta gente son encaminadas a los albergues municipales para que se resguarden de la temperatura gélida y tengan un techo donde pernoctar, pero al cabo de algunos días vuelven a la calle donde han estado acostumbrados, ya que es un sitio donde nadie les dice nada y solo quedan esperando que pasen los días.